Primero fue detenido Félix Padilla Caicedo, alias El Negro Benito, por un robo bajo la modalidad sacapinta ocurrido el 13 de mayo. Cinco días después de su aprehensión, su hermana Eva Michel corrió con la misma suerte junto a Giovanni Álava Bejarano, José Morales Ordeñana y Jorge Albiar Jarrín. Cuando realizaban una operación delincuencial asaltando de la misma manera a otra persona. Los antisociales alquilaban autos para cometer sus ilícitos. Pero aquí tenemos una particularidad de que en esta banda cae Giovanni Francisco Álava Bejarano. Era parte de la banda de los cabezones que también fue desarticulada. En otro operativo fueron detenidos Andrés Palacios Vaca, Manuel Rendón Cárdenas y Roberto Blasquen Cerón, alias El Rey del Estruche. Después de haber estado en la penitenciaría por varios años, inclusive haber sido caporal de la penitenciaría, mire, su sistema de vida sigue siendo el mismo. También se desarticuló otra banda especializada en robos a domicilios. Los aprendidos fueron identificados como Víctor Daniel Mosquera Moreira, quien registra cinco detenciones anteriores, y Roni Álava Aguayo. Alfonso Reyes, Gama Noticias.